Juan Juan M y sus teclados ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentran bien aquí con un video Este es un teclado XP80 y también los que están ahí atrás son Roland Phantom X7 El reemplazo de estos teclados, bueno, salieron los X7 Este es XP80, como pueden observar estos teclados son muy buenos teclados Bueno, fíjense en las teclas, bueno, la razón, comparación de teclas Este teclado, como pueden observar, pues está de blanco, más blanco Aquí, este, bueno, tenía una duda, pues yo pensé que mi teclado es, se están echando a perder las teclas Pero no es así, como pueden observar, bueno, en el video no sé si se nota Pero ahora me paso aquí en las teclas de la Roland Phantom X7 Pues ahí, como pueden ver, este, las teclas Yo lo veo un poco amarillo, pero tengo dos Bueno, este, este es mi teclado Y este teclado lo estoy revisando si todo está bien Y, pero, como pueden ver, las teclas se ven igual Y, pero sí, comparando todas las teclas de este teclado con el Roland Phantom XP80 Pues, para mí, el Phantom, perdón, el Roland Phantom XP80 le gana Entonces, como pueden observar, bueno, este teclado está más nuevo que el mío Porque no tiene un rasguño ni nada, como pueden observarlo acá Nada, pero el mío a veces tiene algunos pelitos ahí Pero casi nada, son teclados bien cuidados Por lo mismo, estamos revisando, mis amigos Bueno, entonces, como pueden observar ahí Las teclas no hay ninguna diferencia, ni amarillo, ni nada Pues, yo me estaba preocupando que está amarillo El mío Pero, como tengo este, lo estoy comparando Ahora, si regreso aquí En el Roland XP80 La verdad, mis amigos, sí, aquí, en tiempo real Que estoy viendo con mis propios ojos Está más blanco Pero, la pregunta es ¿Así lo han hecho? ¿Han hecho unas limpiezas? ¿O desde fábrica así lo han hecho? Entonces, también el Roland Phantom X7 Pues, significa que así venía de fábrica Bueno, hay algo que les voy a comentar Tengo un Roland D50 Ese teclado está más blanca Las teclas de él Que cualquier otro teclado, mis amigos Entonces, ahí está la diferencia Comparación del Roland Phantom X7 Y Roland XP80 Solamente les estoy hablando He hecho varios videos de estos Sino que lo estoy quitando Bueno, lo quité para limpiarlos Todos estos teclados Por lo mismo estamos trabajando En hacer una limpieza Haciendo la comparación de cada uno de ellos Gracias, mis amigos Les saluda Juan y mis teclas Si tienen una pregunta Podemos conseguir unos teclados Así como esto Ya saben nuestro número 239-816-889 Llámanos en el número teléfono O agréganos por vía Whatsapp Bueno, hay una diferencia Como pueden ver aquí está el disquete Pero la Phantom ya no tiene Pero atrás, aquí Ahí está la PC Donde puede insertar la tarjeta Y entrar de computador Pero al XP80 no Ahí está la diferencia De la tecnología Que se han avanzado Muchas gracias, mis amigos Nos vemos hasta la próxima Les saluda nuevamente Juan M. Sus teclas Nos vemos hasta una próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!